Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La transparencia proactiva nos sirve para reducir asimetras de información entre personas, pero también entre sectores y estratos de la población. La transparencia proactiva también nos puede permitir optimizar la prestación de servicios, que los servicios se presten con mayor calidad y finalmente, que es el propósito de Follow the Money, la transparencia proactiva también nos permite detonar una rendición de cuentas mucho más potente, mucho más efectiva, que las autoridades rindan cuentas de los recursos y más que los recursos, cómo se ejercen y en qué se ejercen los recursos, por qué se ejercen, cómo se ejercen, en qué se gastan. Entonces, Follow the Money es un ejercicio de transparencia proactiva, que lo que busca es construir información a través de presupuestos, información financiera, que nos permita, lo que ya decíamos, optimizar toma de decisiones, reducir asimetrías, pero favorecer una rendición de cuentas de las autoridades. Ese es un pequeño contexto, un paréntesis. Desde 2015 que impulsamos esta iniciativa, nos fijamos como meta avanzar esta agenda de transparencia proactiva, pero a su vez de transparencia presupuestaria. Nosotros teníamos esta interrogante de cómo se gastan los recursos, o por qué se gastan como se gastan, o si los recursos se gastan como tendrían que gastarse. Creo que es una pregunta muy legítima que cualquiera de nosotros como ciudadano tendría. En ese momento nos unimos esfuerzos con Global Integrity, que son especialistas en esta materia, y en un inicio unimos esfuerzos con el INCO, seguramente lo conocen, el INCO Dominicano para la Competitividad, y empezamos este trabajo de cuestionarnos, cuestionar si es posible que cualquier ciudadano pueda trazar una ruta del gasto. O sea, yo si entro a internet y consulto el portal de cualquier dependencia, puedo conocer con precisión en qué se gasta el programa orientado a dar apoyos para becas de la comunidad tal. Ese era el desafío. El gobierno gasta como tiene que gastar en la compra de medicamentos, el gobierno gasta como gasta en los programas para la cultura del deporte, el gobierno gasta como tende que gastar en el tema de obra pública. Teníamos esa interrogante. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a colaborar, eventualmente se suma con nosotros GESOC, y desde el 2015 estamos empujando estos esfuerzos. El año pasado trabajamos con cinco entidades federativas del país, hay resultados muy concretos, resultados tangibles de qué pasó con esa ciudadanía, si estos estados lograron trazar un mapa de gasto. Caregua nos va a compartir su experiencia, pero yo lo dejo hasta aquí, vamos a seguir dialogando. La idea es que tengamos una dinámica en breve, pero Jorge voy a pedirle que nos platique un poquito sobre la metodología que hemos venido desarrollando. Bueno, un poco complementando lo que decía Ricardo, hay dos temas importantes ahí. Uno es, por un lado no se publica muchas veces la información, no se publica mal, pero por el otro, que cuando la publican, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano con eso? Yo puedo saber qué está haciendo el gobierno al leerme los tomos del presupuesto, pero eso en qué medida ya me ha ayudado, en qué medida lo entiendo. La idea de la metodología que hemos venido desarrollando y trabajando es poder buscar cómo hacer esta información más fácilmente entendible para los ciudadanos, de diferentes maneras, atándola a problemas claros y tangibles, a través de… Bueno, la diapositiva me voltea, pero sí, ver cómo los ciudadanos pueden utilizar datos sobre los recursos públicos para incidir en política y utilizar qué quiere decir, no sólo que estén, sino que yo pueda entenderlos, que yo pueda tener ideas generales que me permitan entrar a este tema y entrar a abordar problemas particulares, sin que yo tenga que ser un experto en todos los temas, pero que pueda entender qué está pasando. Para esto hemos venido utilizando la idea de formular e implementar compromisos del seguimiento del dinero basados en las dinámicas locales de co-creación. Algunos estados como Veracruz, como Zacatecas, como Durango, como… ¿Qué más? Sí, pero no tienen compromisos. Estoy hablando de compromisos de gobierno abierto. Ok. Pero también hemos estado haciendo un esfuerzo por buscar en los lugares donde no se ha logrado involucrar dentro del tema de gobierno abierto, apoyar a organizaciones que vienen trabajando estos temas y que están tratando, como Caregua, que nos va a hablar ahorita de la experiencia, pero también, por ejemplo, Hermosillo, ¿Cómo vamos?, con quienes estuvimos trabajando, para que articularan prioridades ciudadanas definidas participativamente a los programas del presupuesto, para que no solamente fuera a decir, necesitamos tal pozo de agua, por ejemplo, sino realmente saber, gobierno, usted tiene el presupuesto, plata, para hacer esto, realmente, eso implica que usted lo debe hacer, puede hacerlo y exigir rendición de cuentas sobre cómo se ejecutan los recursos, o si no, en la medida, hacer la incidencia para introduzca este presupuesto, introduzca el dinero para esto en su presupuesto, para que el otro año esto se pueda ejecutar y usted no me diga, es que no hay plata o es que no hay problema o es que no sé qué. Y luego, la idea es que también, al abrir esta información sobre los recursos públicos, sobre cómo se utilizan y sobre los resultados que se obtienen, podamos ver y evaluar qué está realmente pasando y no solamente qué se está gastando o cómo, sino para qué está sirviendo esto en la vida real y en la vida cotidiana. Para esto, hicimos una metodología que se llama búsquedas del tesoro, que son espacios participativos donde se generan unas narrativas para que la gente pueda buscar el tesoro, entenderlo y ver cómo poder usar la información pública para incidir en política pública. Entonces, acá lo que se busca es reconocer las dinámicas políticas locales y propiciar la reflexión sobre los temas. Entonces, no solamente acá está la información, sino es quién más está trabajando en este tema, con quién me puedo aliar para trabajar esto. Si estoy viendo temas de obra pública, entonces necesito saber de contratos. ¿Quién trabaja eso y cómo podemos empezar a colaborar? Trazar una ruta del gasto público, que era un poco lo que les comentaba ahorita. Fomentar la recolección, análisis y uso de datos para la toma de decisiones, que aquí viene también una parte muy importante del componente de transparencia proactiva. Muchas veces dicen, acá está la información en el formato básico o en un PDF o en un documento escrito. Es cómo podemos hacer para sistematizar esa información y para ponerla en formas que nos permitan analizarla, jugar con la información. Poder saber, por ejemplo, cuánto se está invirtiendo en una colonia o en otra. Cómo se están ejerciendo los recursos realmente en la práctica. Y identificar y solventar las necesidades de información a partir de esos problemas. ¿Qué necesito yo saber para poder abordar el problema específico que estoy hablando y con quién tengo que hablar para que se libere esa información? Ahí, por ejemplo, está el tema de Durango, donde había un programa implementado por cinco secretarías, cada una con información diferente, pero toda necesaria para poder entender cómo funcionaba un programa. Entonces, es cómo hacemos que la información que producen todas esas dependencias pueda no solamente estar pública, sino también pueda ser analizada a través de las dependencias para poder realmente saber qué está pasando y a qué se está llegando con la inversión de estos recursos. Yo les voy a platicar de manera muy sintética qué es lo que hicimos durante esta etapa de implementación en estos cuatro estados. No les contaré de Chihuahua, porque para eso está David de Caregua para decirles a detalle qué es lo que hemos estado trabajando con ellos. Pero en términos muy sintéticos, el principal insumo que tenemos es, por una parte, que haya interés de parte de la entidad federativa para trabajar el tema, en un segundo momento que se identifique cuál es el problema público que se quiera atender y posteriormente ya iniciar con la aplicación de la metodología. En el caso del estado de Durango, como comentaba Jorge, la principal preocupación estaba en torno a un programa de uniformes escolares. En particular porque me parece que el programa está diseñado de tal manera que es muy compleja la operación porque hay que tener contratos con proveedores, también con productores y digamos, vis a vis, por ejemplo, con el programa de uniformes escolares del Distrito Federal, donde cada quien puede ir a adquirir los uniformes en el mercado, más bien lo que trataron de hacer es cómo generar toda la cadena de producción y regularla, pero todo eso llevó un montón de problemas. Entonces, no había mucha claridad sobre cómo se estaba distribuyendo el dinero en cada etapa y al final del día, cómo es que se producían los uniformes que se estaban produciendo y también porque había observaciones sobre que había, por ejemplo, falta de uniformes o que si a un niño se le rompía el pantalón, no había un sustituto y si no era el sustituto oficial, luego no lo dejaban entrar a la escuela. Entonces, se creaban toda una serie de distorsiones y lo que estuvimos trabajando con estas cinco dependencias es poder crear este mapa de, desde que se aprueban los recursos públicos en el presupuesto, cómo se va haciendo el seguimiento hasta que, digamos, en este caso, el uniforme llega a los infantes. Entonces, toda esa cadena implica el uso de recursos, pero sobre todo la generación de productos y resultados específicos. Y en ese sentido, lo que buscamos a partir de este ejercicio es que todo el proceso pudiera mejorarse de tal manera que no fuera tan problemático la producción de los uniformes y que al final del día, pues estos llegaran en tiempo informa también a los niños. En el caso de Zacatecas, se comentó en uno de los paneles de la mañana, estuvimos trabajando el tema de un empréstito que se transparentó y, bueno, tuvimos algunas conversaciones sobre algunas otras temáticas que les interesaban en torno a deporte, pero digamos que es solamente los temas que trabajamos por allá. En el caso de Veracruz, me parece que es también uno de los más, digamos, ricos en términos de los resultados obtenidos. Está por acá Yadira, del órgano de fiscalización, con quien estuvimos trabajando arduamente durante este año. El ejercicio consistió en que, a partir de la información que, por atribución, recopila el órgano de fiscalización de Veracruz, que son alrededor, el último dato era 55 mil obras, todavía está correcto, 55 mil obras, de los 212 municipios de Veracruz, el órgano de fiscalización, concentra toda la información, de hecho, el portal que tienen, el CONVER, no me acuerdo cuál es la descripción del acrónimo, pero el CONVER es, me parece, de los mejores portales que integra la información de obra pública en el país, pero al final del día, tener información de 55 mil obras, pues es muy complicado que alguien haga el análisis de esas 55 mil obras. Y de hecho, no hay nadie que tenga, en el sentido claro, un interés de hacer el análisis de todo. Hay análisis, digamos, por comunidades de práctica. Hicimos un ejercicio, un hackatón, donde lo que intentamos fue poner a disposición de ciudadanos la información de estas obras, que cada uno pudiera seleccionar, por ejemplo, la obra en particular que le interesara en su municipio, o quizá a nivel regional, quizá hacer comparaciones entre regiones, sobre los diferentes atributos de una obra pública, y poder hacer recomendaciones, tanto en la presentación de la información, pero sobre todo también, algo muy importante que tiene el ORFIS, y que hasta donde recuerdo, no detecto una práctica similar en otra parte del país, que las observaciones que sean realizadas a esas obras, van directamente, más bien, esa obra entra directamente en auditoría, es decir, si un ciudadano hace observaciones a la obra este año, esa misma obra va a ser auditada. Entonces, hay consecuencias reales sobre estas observaciones, y por lo tanto, se generan insumos para su revisión. Hicimos también algunos ejercicios de revisión de información, por ejemplo, con periodistas, donde lo que les interesaba es cómo generar análisis para hacer periodismo de datos, con todas las obras que se conjuntan en este portal. Había comunidades, por ejemplo, de ingenieros y arquitectos, que les interesaban más los detalles técnicos de las obras, cómo iba el avance físico, los contadores les interesaban más los detalles financieros de las obras, cómo se iban dando las administraciones, y a partir de eso, poder generar recomendaciones. Creo que no tenemos las imágenes de los ganadores del hackathon, pero, pues bueno, fueron ciudadanos tal cual, digamos, que no tenían hasta cierto punto ninguna vinculación, y que por el mero interés de poder hacer un análisis a partir de esta metodología, pues lograron resultados bastante interesantes. En el caso de Sonora, comenzamos a trabajar con la organización Hermosillo, Cómo Vamos, ellos junto con otras organizaciones, en ese momento estaban organizando una agenda para la incidencia en la planeación municipal. Bueno, tuvo lugar el proceso electoral el año pasado, hubo cambio de administración y también cambio de partido, entonces, eso significaba que un poco se rompía la inercia con respecto a la administración anterior, y se quería una planeación mucho más participativa. entonces, lo que hicimos con ellos fue por una parte hacer capacitaciones en términos de cómo hacer análisis presupuestario de los programas, identificar los resultados de esos programas, y luego cómo poder vincular esos programas y presupuestos existentes con lo que se estaba buscando obtener en términos de los resultados de la nueva administración, porque al final del día la nueva administración no iba a inventar el agua tibia, sino más bien tenía que retomar un poco lo que se estaba haciendo en la anterior administración, ver hasta qué punto había resultados o no de lo que se había hecho, y en todo caso, saber también con qué recursos contaba para poder implementar determinados programas. Entonces, en concreto lo que hicimos a partir de cada ejercicio fue primero identificar el problema que era de mayor relevancia para cada una de las entidades, adaptar la metodología para poder ver cosas como desde un programa de uniformes escolares hasta obra pública o la parte de vincular la planeación con el presupuesto y a partir de ahí generar estrategias para la mejora de las políticas públicas y en algunos casos incluso para mejorar las propias herramientas con las que ya se contaban de manera tal que a pesar de que por ejemplo decía yo en el caso del Conver es un muy buen portal incluso a pesar de que es técnicamente un portal muy sólido todavía hay muchas cosas que se pueden hacer y ahorita si no mal recuerdo le vamos a hacer la palabra a David para que él pueda presentar el caso de Caregua que digamos es como la estrella de todo esto bueno no tanto pero David diría que no pero yo digo que sí de cualquier manera le cedo la palabra a mi colega David de Caregua para que pueda presentarnos el caso de incidente le puedes mover a mi colega David de Caregua ok bueno 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 sí ok buenas tardes a todos primero que nada muchas gracias por tenernos aquí por la invitación porque estos espacios son los que nos unen para hacer este tipo de esfuerzos porque allá en Chihuahua pues vemos aquí Ciudad de México algo lejos pero son precisamente estos foros los que nos hacen tener una incidencia y pues tener algo en común que es tener un México transparente y sin corrupción y se estarán preguntando ¿qué significa esa palabra no? Caregua Caregua es una palabra rarómuri que es la lengua que se habla ya en la Sierra Tarahumara de Chihuahua que significa ponerse de acuerdo eso es lo que estamos tratando de hacer ponernos de acuerdo con las autoridades ponernos de acuerdo con la ciudadanía entonces le puedes dar a la próxima ¿qué es lo que hacemos allá en Caregua? somos una organización civil no gubernamental y nuestra misión es eliminar la corrupción en el manejo de los recursos públicos a través de un programa estratégico de transparencia a caray esa misión está un poquito pues difícil de alcanzar pero la verdad es que hemos estado trabajando con un equipo un consejo directivo pues muy diverso con diferentes ideas y todo y la verdad que nos ha ido muy bien ¿le puedes dar la próxima? ¿cómo empezamos con esta misión tan difícil que tenemos? en marzo del 2017 hicimos un documento un documento que contiene nueve pasos nueve pasos de añadidura para hacer una buena licitación lo más transparente posible el nombre está un poquito largo ya le tenemos que cambiar se dice plan de mejor al proceso de licitaciones del municipio y del estado de Chihuahua muy malo el nombre pero estos puntos son precisamente consejos que nosotros fuimos y le dimos a la autoridad fuimos con la con la alcaldesa le dijimos oye si implementas esto vas a tener pues mayor empatía con la ciudadanía porque estás haciendo las cosas bien transparentes y pues bueno si nos escuchaban pero pues no hacían nada si bueno dale la siguiente bueno este uno de los no no dale de atrás por favor no recuerdo no recuerdo en si bien los nueve puntos pero había la integración del testigo social estaban las videograbaciones en vivo de las licitaciones la transmisión en vivo las bases que sean abiertas porque antes las cobraban etcétera etcétera ahora si le puedes dar al siguiente está el monitor caregua que ese se puede decir que es nuestro servicio o nuestro hijo favorito en caregua porque en ese plan de mejora le dijimos a la presidencia municipal oye haz un portal de transparencia amigable para los ciudadanos que fue lo que nos dijo nos dijo que yo ya ya hice el portal de transparencia y no más puedo hacer lo que me indica la ley entonces dijimos bueno que te parece esto le dijimos como al padrino voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar que te parece si nosotros lo hacemos dijo muy bien no más la única condición es que pongan que la información que ustedes sacan viene del portal de transparencia del municipio perfecto para esto les comento que la página del municipio no se podía encontrar la información la información está muy difícil nosotros que la estamos buscando en específico licitaciones tardamos alrededor de un mes en encontrar la información entonces bueno les voy a mostrar lo que es el monitor caregua pero antes de eso le puedes dar a la próxima si quieres darle hasta que se acabe esa diapositiva para entrar en contexto no sé si ustedes sepan o si ya lo saben que hay tres procesos para hacer una compra en el en el gobierno está la adjudicación directa está la invitación a por lo menos tres proveedores y está la licitación pública todo esto mediante la ley de adquisiciones arrendamientos contratación de servicios y obra pública del estado de Chihuahua estos son los montos que se utilizan para cada una adquisiciones de obra pública de adquisiciones de cero a 638 mil pesos tiene que ser adjudicación directa o puede ser adjudicación directa en obra pública de cero a un millón y medio por invitación es de 688 mil y un millón 500 en obra pública para perdón si me confundí de un millón 500 a tres millones se puede hacer por invitación en obra pública y de 688 mil a un millón 600 en adquisiciones después de un millón 600 en adquisiciones y de tres millones en adelante en obra pública todo debe ser licitado públicamente pero ¿qué es lo que pasa aquí? sabemos que hay adjudicaciones directas por arriba de esos montos ¿qué es lo que pasa? se van a la ley y utilizan las excepciones para hacerlo adjudicación directa y bueno ahora sí les voy a enseñar lo que es el el monitor caregua nomás quería que vieran esto para que se le den este entrar en contexto bueno ahora sí vamos a entrar a lo que es el monitor caregua el monitor caregua es un sitio web un sitio web que cualquiera puede entrar no necesitas ser suscriptor no tienes que tener una cuenta tú entras a www.monitorcaregua.org y te va a arrojar esta página la primer página nos muestra unas gráficas del lado izquierdo tenemos una gráfica de pastel y del lado derecho una gráfica de barras que es lo que nos muestra esta página todo el monto que se ha utilizado por medio de la administración podemos ver que se han utilizado 2.581 millones de pesos y la gráfica nos muestra cómo se ha estado comportando aquí pusimos un sistema de semáforos en donde el verde que es el espíritu de la ley que todo se ha licitado públicamente es un 47% de los 2.581 millones es decir mil millones de pesos y el 46% ha sido adjudicado directamente es un gran porcentaje el 6% es la invitación a por lo menos tres proveedores la otra gráfica nos muestra cómo se ha estado comportando por trimestre porque la ley les obliga a todos los sujetos obligados a publicar su información cada trimestre entonces aquí ustedes lo ven muy general vamos a pasar de lo general a lo específico debajo hay unos filtros donde ustedes pueden filtrar por administración hasta el momento va dos administraciones la segunda acaba de empezar si ustedes quieren ver cómo se ha estado comportando ustedes seleccionan qué administración quieren ver qué año puedes decir si yo quiero ver únicamente el 2018 también lo seleccionan y les va a aparecer únicamente la información del 2018 o si quiero ver por trimestre aquí están todos los trimestres de la administración vamos a ver tercer trimestre del 2017 les va a arrojar la información exclusiva del tercer trimestre del 2017 etcétera etcétera y este último filtro muy interesante es la unidad administrativa que solicita qué quiere decir esto todas las unidades administrativas que usan la ley de adquisiciones o obra pública ustedes pueden ver por ejemplo me voy a agarrar un ejemplo para todos que va a ser oficialía mayor que es la es precisamente una de las dependencias que más dinero utiliza aquí nos seleccionamos y vean ustedes y ustedes díganme qué ven ahí 77% de adjudicación directa y un 23% de licitación pública qué es lo que hacemos en Caregua en Caregua podemos decir que no juzgamos para eso está la información abierta a los ciudadanos para que ellos mismos se den cuenta de lo que esté pasando y cómo están utilizando su dinero muy bien esta es la primer página y si ustedes pueden observar debajo viene precisamente el acuerdo que hicimos con la alcaldesa que toda la información la sacamos de su página entonces no estamos diciendo mentiras ni inventándonos nada la segunda página ya viene un poquito más específica ahora vamos a ver todos los proveedores que le han surtido a la administración aquí podemos todos están acomodados de mayor a menor en monto y podemos ver que el gran ganón es una empresa que se llama Petromax S.A.S.B. aquí lo seleccionamos y nos sale que le han hecho puras adjudicaciones directas por 267 millones de pesos aquí podemos ver todo listado está Petromax está Futufarma seleccionan ustedes el que gusten y si ven debajo hay unos unos arcos que te muestran cómo se han estado comportando sus eventos es decir que a Futufarma le han adjudicado dos directas y cuatro licitaciones públicas se escucha bien pero si nos regresamos a Petromax son seis adjudicaciones directas está algo llamativo aquí pueden ver todos y esto está en número de eventos está alarmante son 1791 adjudicaciones directas contra 178 licitaciones públicas en toda la administración exactamente 10% y vienen los mismos filtros pueden filtrarlo por administración por año por trimestre y por unidad administrativa solicitante vamos a seguir el mismo ejemplo de la página anterior oficialía mayor y ahora pueden ver todos los proveedores que le han surtido a oficialía mayor que pues de nueva cuenta viene siendo Petromax el gran ganón cinco adjudicaciones directas corporativo ARPE etcétera etcétera aquí pueden ver ustedes todos los proveedores de la administración muy bien me siguen vamos a pasar a la siguiente página que ahora viene mucho más específico aquí ya podemos ver un listado de todos los contratos vienen lo que son el nombre del proveedor la unidad administrativa que solicita los montos de los contratos qué tipo de procedimientos se utilizó y viene el hipervínculo al contrato aquí ya podemos ver contratos podemos ver firmas quienes estuvieron ahí etcétera etcétera y viene ya la descripción de las obras vienen los servicios que se contrataron vamos a irnos con el primero que nos sale que recuerden que el monto es de mayor a menor Futufarma se llama la empresa lo solicitó el Instituto Municipal de Pensiones por 85 millones de pesos y es el servicio de farmacia subrogada y entramos al hipervínculo al contrato que nos muestra el monitor ahí se tarda un poquito en abrir porque pues es literalmente es un PDF muy cargado pero no se desesperen todo sale muy bien ok aquí está el contrato que viene contrato abierto para la contratación del servicio de farmacia subrogada viene el número del folio que se le asignó vienen todas las declaraciones ya vienen firmadas es el acta en sí viene la información sobre el prestador de servicios las cláusulas y me voy a ir hasta abajo vienen las firmas los testigos los testigos quien contrata a quien se contrata y al final vienen todos los medicamentos que se compraron en ese contrato para que el guste echarle un ojo pues lo puede hacer libremente ya con este hipervínculo que es lo que quiero que vean aquí es que esta información nos tomó cinco minutos en encontrarla y que yo les comentaba que antes nos tardábamos hasta dos o tres semanas aquí mismo volviendo al monitor hay otros hay otros tres filtros que viene el tipo de procedimiento pues decir si queremos ver las únicas adjudicaciones directas nos va a aparecer el listado de todas las adjudicaciones directas de la administración vamos a seguir el mismo ejemplo de oficialía mayor y ahí vienen todas las adjudicaciones directas de oficialía mayor acomodadas de mayor a menor nombre del proveedor es decir si ustedes conocen una empresa la pueden buscar ahí mismo de que yo conozco a Grupo Cemento de Chihuahua que es una empresa muy importante de allá la seleccionas y ves que contrato se le ha otorgado descripción de las obras bienes o servicios ya pueden ustedes específicamente teclear si por ejemplo quiero ver la pavimentación el asfalto si hizo un puente nuevo ustedes lo pueden teclear y ahí lo pueden encontrar les van a salir todos los contratos relacionados a eso y pues esto viene siendo el monitor en estos momentos bueno al final ya vienen ligas de interés por ejemplo si quieren ustedes revisar las leyes lo pueden hacer ahí está el hipervínculo vienen las excepciones a la licitación pública porque en los contratos vienen qué excepción se utilizó si hicieron una adjudicación directa por arriba del monto entonces ahí ustedes pueden ver caray no les voy a quitar más tiempo pero encontramos una una excepción para comprar gasolina se acuerdan que es el el contrato más grande para comprar gasolina utilizaron la excepción que decía que peligros altera el orden social o que hay un desastre natural y en Chihuahua no han pasado desastres naturales hace mucho tiempo entonces no se utilizó bien esa excepción ustedes pueden revisar ahí ahí lo que nosotros hacemos como estamos llevando una buena relación con la autoridad porque falta más tarde les voy a comentar qué es lo que estaba pasando lo que queremos es que la ciudadanía se involucre y que ellos vean la información y que ellos denuncien y exijan rendición de cuentas que es lo que hemos encontrado con el monitor el monitor ya pudieron verlo es una herramienta que nos sirve para precisamente encontrar información de una manera más fácil y también nos sirve para encontrar esto le puedes dar por favor el 46% del presupuesto de las compras contrataciones y obra pública ha sido por adjudicación directa quiere decir 1.197 millones de pesos de ese dinero de adjudicaciones directas el 65% es decir 780 millones de pesos se utilizó una excepción qué quiere decir esto está arriba del monto establecido por la ley qué otra cosa quiere decir que se puede haber licitado públicamente pero se fueron a las excepciones y lo adjudicaron directamente no, no es un delito porque está en la ley el delito es utilizar mal esa excepción le puedes dar la siguiente y de todo el presupuesto este es un dato muy interesante el 42% es decir 1073 millones de pesos corresponde únicamente 10 de 844 proveedores del municipio de Chihuahua es decir un 1.5% del padrón de proveedores tiene el 42% del presupuesto está muy cargada le puedes dar a la que sigue por favor ok qué es lo que nosotros revisamos cómo alimentamos el monitor lo alimentamos por medio de los formatos que tiene que subir todas las dependencias esto se llama formatos 28A y 28B le puedes dar a la que sigue cuando arrancó el monitor estaba únicamente el 60% de la información arriba del portal de transparencia ¿por qué? porque nadie lo revisaba fuimos los primeros en meternos a esa página y ver cómo estaban las cosas falta mucha información le puedes dar a la que sigue por favor en estos momentos ya se encuentra así ¿qué hicimos? por medio de denuncias y por medio de solicitudes de información a los órganos garantes inclusive fuimos directamente a la oficina de la presidenta municipal a decirle oye sube tu información ya ahorita está el 100% de la información pero a partir de el cuarto trimestre de 2017 hicimos un ejercicio de que ok la ley también les exige subir la información en tiempo el 20% cuando empezamos este ejercicio solo el 20% de la información estaba a tiempo ¿qué quiere decir? que no estaban cumpliendo la ley ¿qué hicimos? denunciamos y solicitamos la información el primer día después del límite de tiempo que les da la ley denunciábamos oye pero nomás me faltó uno no me importa te voy a denunciar porque es la ley la tienes que cumplir y así fue subiendo si se fijan 20 60 75 85 95% aquí falta ya el primero del 2019 y adivinen que ya es un 100% le das a la que sigue por favor en un año y medio más o menos dos años al principio no lo tomaron nada bien al principio decían ¿quién es caregua? y ya después señor caregua pásele ya tenemos información sí entonces ¿qué avances hemos tenido? formatos de información existentes de un 60 a un 100% y a tiempo de un 20 a un 100% hay una mejora en la publicación de formatos gracias a la presión que hemos ejercido ¿puedes dar a la que sigue por favor? ¿qué otra cosa revisamos? no nomás que estén los formatos a tiempo esos formatos tienen información pero nos dimos cuenta que también falta información dentro de faltaba puede que nos encontrábamos faltaba el nombre del proveedor faltaba el hipervínculo del contrato ¿y qué pasa ahí? íbamos a denunciar con el órgano garante que allá en Chihuahua viene siendo el IchiType y ya nos daban respuesta de 357 datos que nos encontramos ya fueron subsanadas 354 y quedan pendientes por subsanar 3 entonces también ha habido un gran avance en eso ¿puedes dar a la que sigue por favor? y por último un dato muy importante que nos hemos encontrado faltan los folios nos dimos cuenta gracias al monitor porque el monitor te los acomoda todos entonces aquí vemos el contrato AD03917 y el AD04117 ¿dónde está el 40? entonces esto no lo podíamos denunciar porque es una suposición que faltaba información pero lo solicitamos por medio de aquí la plataforma nacional de transparencia y ellos nos daban respuesta ellos iban y la pedían y ya encontramos 913 folios que faltaban si es un gran número y hasta el momento se resolvieron 701 y quedan pendientes 212 pero bueno este dato si nos llama mucho la atención porque oye ¿qué tal si yo municipio subo 5 contratos y el sexto lo escondo por debajo de la mesa que es el que le di a mi compadre esto es para no caer en suposiciones los tenemos que solicitar no ha pasado no ha pasado la verdad es que no pero pues no se nos puede ir ningún dato ¿me puedes dar por favor? y ya por último ¿qué avances hemos tenido? ya existe el monitor en Ciudad Juárez el plan estratégico de Juárez fue con nosotros a capacitarse y a ver cómo estamos haciendo las cosas se llevaron la herramienta ya se llama ¿a dónde va tu dinero? pero viene siendo prácticamente lo mismo hay otros municipios en Chihuahua interesados en replicar el monitor caregua este ejercicio ya el día de ayer se me acercó Zacatecas que también quiere replicar esto y pues esperemos que de aquí también salgan varios interesados en que quieran que esto se replique ya por último a la que sigue por favor esto es muy importante dale a la que sigue esto es muy importante ¿a dónde vamos? gracias aquí con alianzas de Global Integrity GESOC conseguimos fondos para mejorar esta plataforma que ya está algo buena pero hay que reforzarla y hay que hacerla más fácil para la ciudadanía entonces va a ser en código abierto ¿qué quiere decir esto? que cualquier persona o ciudad que lo quiera implementar ya lo puede hacer es la misma dinámica lo queremos tener para el móvil monitor caregua móvil y este monitor caregua en el gobierno del estado porque en estos momentos es local es municipal pero vamos a brincar a eso contra la orilla social que la gente lo use que la gente denuncie información sin cuenta irregularidades hace unos meses tuvimos un ejercicio con el tecnológico de Monterrey donde los estudiantes utilizaron el monitor y encontraron terrenos regalados encontraron contratos mal hechos etcétera etcétera por eso queremos que lo utilicen y lo más importante es que va a haber un índice de riesgo de corrupción en esta nueva plataforma qué quiere decir esto ya vieron Chihuahua como se han estado manejando las contrataciones tiene un 70% de riesgo de corrupción qué tiene Zacatecas tiene un 70% entonces ya se pueden ir midiendo para ver oye en qué municipio en qué estado hay más o menos corrupción esto va a estar muy interesante y después vas a la que sigue revisen el monitor el índice de corrupción un pequeño comercial bueno Follow Demonia es un ejercicio de transparencia productiva ya lo dijimos transparencia productiva es uno de los grandes pilares del gobierno abierto pero no quiero dejar pasar la oportunidad para que comisionado que sepa que esté aquí es quien encabeza la comisión de gobierno abierto y Chihuahua es un ejercicio desde Sociedad Civil para abrir información ahorita que termine justamente David la pregunta vamos a tratar de poner a prueba la metodología que construimos desde el INAI Global Integrity GESOC para ver si funciona si les funciona o ver cómo la podemos retroceder entonces si le parece concluimos con la pregunta y pasamos a la dinámica ¿seguro? de una vez si quiere para ya enfocarnos a la dinámica ¿le perdon? bueno el índice de riesgo de corrupción va a medir tres ejes que es cómo se cómo se está utilizando el dinero ¿qué quiere decir esto? si hay licitación pública invitación o adjudicación directa puede haber riesgo de corrupción en todas pero el objetivo es de que bueno si todo se licita puede que haya menos ¿qué quiere decir esto? si utilizan mucho la adjudicación directa hay riesgo de corrupción eso es una la distribución del dinero ahorita vimos que nomás 10 proveedores tienen el 43% por medio de estudios de estadística con una persona especialista en esto hay que subir ese porcentaje entonces si sabemos que hay unos contratos que son pues con más peso porque son de obra pública que en vez de comprar mobiliario pero si subes ese porcentaje de distribución te va a dar una mayor calificación y por último ¿qué más mide? mide el creo que el desempeño transparencia sí, perdón que si están los formatos arriba que si los subieron a tiempo ¿qué más? que esté toda la información que no falten folios todos esos detalles que vimos en la presentación es lo que está midiendo y pues ya eso sería lo que mide ese índice de riesgo de corrupción ¿hay tiempo? sí, sí si quieres abarcamos esta pregunta y pasamos gracias gracias bueno primero felicitar por este ejercicio es muy interesante y la otra preguntar si tu portal o tu plataforma tiene considerado la accesibilidad en la información y la comunicación para personas con discapacidad te doy un ejemplo es por ejemplo algo una mala práctica y una violación a derecho que se incurre en todos los portales y de acceso a información es que suban documentos PDF que son en imagen y no son accesibles y aparte de lo que tú estás identificando entonces hay varias cosas que se tendrían que colocar para garantizar esa accesibilidad de personas con discapacidad no sé si lo has considerado gracias no no bueno si es correcto la vez que sigamos participando vamos a hacer unos pequeños grupos vamos a someter a experimentación esta metodología pero antes de eso si voy a insistir en que nos dé un mensaje el comisionado Salas para ponernos a trabajar un ratito muy breve muy buenas tardes es un honor para el pleno del INAI poder contar con la presencia de todos ustedes porque más allá de los paneles que hemos tenido a lo largo de la mañana y que habrá el día de mañana lo importante son los talleres para que ustedes puedan manifestar sus inquietudes sus preguntas que vean como esta comunidad práctica de gobierno abierto está dando resultados a partir de distintas metodologías y que ustedes puedan encontrar no sé si es una palabra muy pretenciosa una expresión muy pretenciosa la que voy a decir fuentes de inspiración para en su entorno inmediato tratar de implementar aquello que consideren pertinente en ese sentido Carehuá pues conocimos el proyecto hace ya algún tiempo nosotros estábamos tratando de impulsar el estándar de contrataciones abiertas en Chihuahua y vimos esto y dijimos es una maravilla es una maravilla porque se adapta mucho más a las necesidades reales que puede tener un municipio por un lado pero por el otro el trabajo monumental que hicieron porque todo lo trabajaron a partir de PDF entonces aquí ya hay un caso concreto que surge de una necesidad por parte de sociedad civil y por el otro lado está la metodología que junto con Global Integrity y GESOC hemos venido madurando a través de la implementación al menos en seis estados de compromisos puntuales de sigue la ruta del dinero y que gracias a este esfuerzo multiactor en donde está el INAI están autoridades locales y está esta organización de la sociedad civil nacional y esta organización de la sociedad civil internacional ya pudimos sustraer el conocimiento en guías prácticas que ya están a su disposición y que se encuentran en el micrositio del INAI en ese sentido pues nos sentimos muy orgullosos de poder contar el día de hoy con su presencia y era simple y sencillamente un mensaje para reconocer el esfuerzo que han hecho los distintos actores que han hecho posible el que esto hoy se cristalice aprovecho para reconocer el trabajo de la Dirección General de Gobierno Abierto y de la Dirección de Transparencia Proactiva y pues en la tallereada que se despejen todas las dudas y ojalá se puedan apropiar de estos materiales porque de nada sirve que se inviertan recursos públicos que se invierta talento de las distintas organizaciones de la sociedad civil de las distintas autoridades si esto se queda en esfuerzos aislados entonces enhorabuena y bueno que sea una jornada fructífera la que hoy sigue continuando y las del día de mañana muchas gracias entonces yo le voy a ceder la palabra a mi colega el tiempo se nos reduce mucho el taller estaba estimado para una hora pero vamos a ver si hacemos de dos pasos uno lo que sí le voy a pedir a Gina ella está en la Dirección de Transparencia Proactiva es que les explique cuál es la metodología porque dijimos Transparencia Proactiva Follow the Money el caso Caregua los estados con los que hemos trabajado pero de qué va cómo se hace un Follow the Money entonces nos va a decir los pasos básicos que nosotros hemos identificado y que sugerimos para que podamos trabajar haciendo uso de lo que comenta el comisionado de nada sirve que hagamos estos esfuerzos si no los vamos a socializar y más que eso si no se van a explotar creo que sería ideal que ustedes en sus contextos pongan a apuro esta metodología y el tema que ustedes quieran quiero saber cómo se gasta X cosa voy a usar esta metodología que dice ABCID y a ver qué encuentro tal vez podamos perfeccionarla robustecerla y podamos acompañarnos en el camino en el marco de estos procesos de gobierno abierto entonces cuáles son los pasos y a partir de ahí no sé para el tiempo pero tal vez un par de grupos tres no tantos y de ahí trabajar un poquito ¿sale? Bueno, hola buenas tardes yo soy Georgina Ríos como ya les explicó Ricardo también soy parte de la dirección de gobierno abierto y transparencia de aquí del INAI y bueno como mis compañeros ya les explicaron Follow the Money tiene un sustento teórico sólido pero cómo lo llevamos a la práctica cómo lo implementamos y cómo logramos que no sea una nota que se quede en el tintero y sólo al alcance de académicos o de estudiosos en el tema que son los que usualmente suelen utilizar este tipo de herramientas les voy a explicar muy brevemente quería extenderme un poquito pero bueno el tiempo ya apremia de qué va sólo antes de explicarle los pasos una breve nota esta metodología es ante todo perfectible si nosotros estamos aquí ahora es porque justamente queremos encontrar áreas de oportunidad para mejorarla y para que ustedes al implementarla puedan seguir depurando y mejorando estos pasos y es también ante todo una metodología no exhaustiva lo que ahorita nosotros les vamos a explicar no significa que sea la única manera de hacer un ejercicio de seguimiento del dinero es por supuesto la que nosotros hemos implementado pero no significa que haya más de un camino para hacerlo entonces sin más les explico de qué van estos pasos para poder implementar de la mejor manera posible un ejercicio de seguimiento del dinero el paso número uno es identificar un problema público esto puede parecer una completa obviedad ahora que lo pongamos en la práctica en este taller verán que no lo es tanto pero bueno un problema como lo entendemos como manifestaciones negativas de una situación de una condición en particular y si nosotros buscamos atenderlas o solucionarlas tenemos que identificarlo y diagnosticarlo de la mejor manera es como si ustedes van al doctor y les dan un diagnóstico equivocado y empiezan a trabajar y a dar solución sobre un diagnóstico erróneo por supuesto jamás van a solucionar la raíz auténtica de ese problema que ustedes buscan solucionar el segundo paso es definir un objetivo acorde a ese problema el objetivo se trata de delimitarlo lo más posible y por supuesto con base en un sistema de evaluación que permita saber si ustedes están teniendo un avance o no respecto a eso siempre recuerden que lo que no se transparenta no se puede cambiar y lo que no se evalúa no se puede mejorar si ustedes quieren mejorar la seguridad pública de su localidad y no saben qué parámetros utilizar para ello desde luego no van a tener ideas si están mejorando o no respecto a ese objetivo planteado el tercer paso es localidad y proximidad follow the money es una metodología que se puede implementar a nivel macro desde luego al día de hoy solamente se han hecho ejercicios a nivel local por eso para efectos de este taller lo vamos a dejar en ese nivel de análisis pero se trata sobre todo de entender características propias que faciliten o dificulten para tal caso alcanzar el objetivo que ustedes plantearon inicialmente y finalmente es la puesta en práctica ahora que vayamos paso por paso y les explique yo cómo hacerlo ahondaré en este tema pero sobre todo se trata de detectar necesidades puntuales de información y de crear grupos focalizados que se dediquen a actividades también muy concretas para alcanzar ese objetivo recuerden recuerden que follow the money es ante todo también un ejercicio colaborativo no hay manera de que una persona por bien intencionada que sea pueda llevar a cabo un ejercicio de este tipo y el último paso es socializarlo comunicar suele ser muy subestimado y realmente es igual de importante que la puesta en práctica lo que se comunica en este caso no son solamente los resultados es también el proceso porque si ustedes documentan todo lo que hicieron y lo ven como ahorita por ejemplo David que nos explicó Caregua esperamos que muchos de ustedes salgan qué será si yo implemento un monitor en Veracruz en Coahuila en Baja California para ello se trata de documentar el proceso para incentivarlos a hacer lo propio y sobre todo a partir de ello es que ustedes puedan detectar áreas de oportunidad para mejorar entonces ¿puedes hacerlo por favor? entonces a ver lo que es que y gracias Bueno, a ver, quisieran algunos de ustedes plumas, hojas para anotar. O si no, yo misma lo puedo ir anotando, aunque bueno, lo ideal sería que alguien lo hiciera para que… por favor, gracias, siempre hay una valiente que es mujer, desde luego, claro. Pues no lo hemos pensado, pero lo podemos subir. Ya hay dos documentos guía, en el micrositio, la página del INAI, gobierno abierto y hay un apartado que dice follow the money, ya hay dos documentos guía sobre esto. Bueno, el paso número uno, que era identificar un problema. ¿Qué hay problema ustedes en su localidad? Vamos a pensar en un nivel micro, creen que eso es de los más apremiantes, contaminación, movilidad urbana, seguridad pública… No, para ver, escojamos uno, ya lo voy a conseguir… Uno, sí. Seguridad pública, ya, seguridad pública, perfecto. Pero a ver, esperamos. Eso es un rubro, eso es un ámbito, eso no es un problema. ¿Qué queremos resolver respecto a la seguridad pública? Aquí yo había puesto unas preguntas guía que nos pueden ayudar a identificarlo, tomando como insumo el problema de movilidad urbana. El problema está aquí. ¿Cuántos de ustedes son de aquí, de la Ciudad de México? Bueno, sabrán que moverse en esta ciudad es una auténtica pesadilla. ¿Por qué? Porque hay mal transporte público, porque cada vez el aforo vehicular es peor, porque no hay espacio para los peatones, en fin, podemos aquí estar una hora nada más hablando de eso. Bueno, ahí podemos empezar a delimitar un problema, que es que la movilidad en esta ciudad es poco sustentable. Muy bien. ¿Por qué importa? Estos son insumos para empezar a delinear ese problema. ¿Por qué importa el problema? Porque cada vez el costo de moverse en esta ciudad es más grande. en términos de tiempo, en términos económicos, en términos sociales. Ustedes hacen un ejercicio práctico, si antes a lo mejor, es más, ni siquiera de años, quizás hasta todavía medio año de su casa a su trabajo, ¿cuánto tardan en moverse? ¿20 minutos? ¿Ahora se tardan qué? ¿30? ¿35? Bueno. Ahora, sobre seguridad pública, ¿cuál es el problema de seguridad pública que identificamos aquí? Sí, cada vez hay más robo, cada vez hay más homicidio, ¿qué? Pero nos vamos a basar solo en percepción, porque es distinto hablar de percepción, hablar ya de tasas reales de incidencia delictiva. ¿Robo? Ok, voy a hacerla de abogado del diablo, ¿robo a qué? ¿Al peatón? ¿A quién? ¿Al transeúnte? ¿A casa hogar? ¿A quién? Ok. Pero se dan cuenta cómo se tiene que ir delimitando poco, entonces el problema es que, vamos a para efectos prácticos que nuestra localidad sea esta bella ciudad, el problema que identifican es que cada vez hay mayor robo con violencia a los transeúntes, ok, ese puede ser ya un problema del cual partir, todavía falta ir delimitando poco, pero vamos, así es como vamos empezando, un problema a partir de un sector público, que en este caso por consenso fue de seguridad pública, enfocado a robo con violencia a transeúnte. Bueno, el segundo paso que era delimitar un objetivo acorde a ese problema, a usted le preocupa mucho el robo con violencia, a transeúntes, muy bien, ¿cuál es el objetivo que usted quisiera perseguir para reducir esa incidencia? Ahora recuerden que para delimitarlo, piensen primero en términos, me voy a ver un poco economista, en términos cuantitativos, es decir, ¿qué indicadores puedo utilizar yo que me permitan tener un parámetro aceptable de tal manera que yo pueda saber si avanzo o no respecto a ese objetivo? y en un lapso determinado, por supuesto, no puede ser algo indefinido. Bueno, eso sería un insumo, pero realmente no ayudaría a delimitar un objetivo. o sea, respecto a la incidencia, por aquí, dígame. Exactamente. Pero eso sigue siendo un poco genérico, eso ya es obligación y sabemos que por lo tanto debería suceder, pero en la práctica eso no sucede. Eso puede empezar a delimitar el objetivo, sí, pero aún necesitamos ser más específicos. Eso es muy buen insumo, pero sigue siendo una estimación. Para abordar la problemática. El problema ya dijimos, la temática de seguridad, en la Ciudad de México hay robo con violencia, transeute, no tengo ahorita presente qué indicador haya, pero a lo mejor uno del Observatorio Nacional Ciudadano que analiza, asegura que dice que en el año pasado hubo una tasa de ochenta y tantos por ciento, ¿no? Hubo un incremento del 25 por ciento con relación al ejercicio 2017, ¿me explico? 25 por ciento más de robo con violencia entre un año y otro. Entonces está claro el dato. ¿Qué quisiéramos a lo mejor? Quisiera reducir en un 15 por ciento, en un 10 por ciento, en un 5 por ciento, este robo en particular, en la colonia, tal. Por eso tenemos que delimitar, ¿sí? Entonces estamos más o menos claros. Entonces el objetivo pudiera ser, ¿cuál? Disminuir el robo con violencia transeute en X por ciento, ¿en dónde? En un sector en particular, no sé, ¿sí? O sea, estamos focalizando la problemática para trazarnos un objetivo, ¿estamos claros? Perfecto, sí. Exacto, pero bueno, vamos claros cómo esto va delimitándose y cómo en realidad la obviedad va desapareciendo de a poco, porque claro hay que identificar un problema, claro hay que hacer un objetivo, no, en realidad no es tan fácil y gran parte del éxito de una metodología como esta, depende de qué tan certero sea el diagnóstico que ustedes, a partir del cual ustedes buscan implementar la metodología. Perfecto. El paso tres, localidad, ahorita atendiendo a su pregunta, insistimos, al día de hoy Follow the Money se ha implementado a nivel local, pero no significa que no se pueda hacer a un nivel macro, pero insisto, para efectos de este taller vamos a dejarlo en ese nivel de análisis y habíamos dicho Colonia del Valle, ¿verdad? Perfecto, estamos todos en la Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, los que son de fuera disculpen ustedes si no están tan familiarizados con la Colonia del Valle, una colonia muy bonita, porque ahí vive mi hermana, entonces además hay que chulerla. ¿Qué características creen ustedes que tiene una colonia como esa, que puedan facilitar o dificultar para tal caso, alcanzar nuestro objetivo de disminuir la incidencia delictiva en un lapso determinado, en un porcentaje específico? ¿Pero en qué sentido? ¿Cree que hay mucho alumbrado público? ¿Cree que hay mucho alumbrado público? Exactamente, y ahí es donde los vacíos de información van surgiendo, ahí es como ejemplo Caregua diciendo, es que no hay folios de los contratos, es que no hay nombres de los proveedores de los que se tiene adjudicación directa, igual entonces si nosotros quisiéramos hacer un ejercicio como estos y saber la incidencia delictiva y nos vamos a las páginas de la Secretaría de Seguridad Pública y vemos que no hay información sobre eso, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cómo poner un parámetro establecido a partir del cual nosotros podemos empezar a monitorear esto? Entonces de ahí también se empieza un ejercicio de seguimiento del dinero, pero ¿qué no dice la página de la Secretaría que hay recursos destinados para el alumbrado público? Y yo camino todos los días y solamente hay dos postes, exactamente, y aquí dice que hay una inversión de, no sé, lo que ustedes quieran, sin exagerarle, pero que al menos debería alcanzar para alumbrar toda la colonia, ¿en dónde está ese dinero? ¿por qué no se está ejerciendo como dice? Porque una cosa es tener el dato y otra cosa es desagregarlo y analizarlo, ese es el objetivo del paso tres, qué características a nivel local, o bueno en este caso al nivel de análisis que ustedes lo quieran llevar, permiten dificultar, bueno, no se permite dificultar, facilitan o dificulten la implementación de un ejercicio como estos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo? Claro, o sea, todo eso sirve como insumo, desde luego, si usted quisiera a lo mejor saber quiénes cometen esos delitos o sobre quiénes se cometen esos delitos, lo ideal sería que la información fuera de la calidad suficiente como para poder permitir saber eso apenas la buscáramos, lo más seguro es que no sea el caso, pero desde ahí empiezan los residuos. Era que aparentemente no había patrullas, con presupuesto participativo se compraron patrullas, pero no había quien las manejara y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este es un elemento del análisis que estamos haciendo, ¿no? Creo que ayudan mucho justamente las preguntas que tenemos aquí. En este paso lo que tenemos que identificar es, sin importar el tema en este caso, este en particular, ¿cuáles son los elementos, lo decía Gina, que nos pueden facilitar hacer un ejercicio de seguimiento del gasto o que nos pueden complicar justamente la búsqueda? Entonces habrá que preguntarnos cosas como, ¿qué esfuerzos desde el gobierno local, en este caso de la alcaldía de la Benito Juárez, qué esfuerzos se han implementado o se están haciendo o se van a implementar para atender justamente que disminuya o que se atienda el robo con violencia, ¿estamos claros? ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer? ¿Qué actores de la sociedad civil afectada, de los jóvenes, de las madres de familia, de los adultos mayores, no? Hay que ver quién es la población más afectada, seguramente hay unos más que otros, porque a lo mejor los horarios son en la noche o son muy temprano, ¿me explico? Entonces estamos analizando el conjunto de los elementos, ¿no? ¿Qué actores de la sociedad civil, en este caso por ejemplo, Caregua lo identificó, no en Chihuahua, ¿no? Han emprendido acciones para atender esta problemática. Yo imaginaría que habrá grupos vecinales que se están asociando para combatir el problema, yo he visto muchos aquí, lamentablemente, sí he visto muchos que se asocian en las colonias, porque hay patrullas a lo mejor pero no hay quien las maneje, no hay alertas pero no funcionan, ¿me explico? Entonces es la sociedad civil quien se organiza para atender esta problemática una más. ¿Qué circunstancias y o características locales facilitan o dificultan alcanzar el objetivo planteado? Esto creo que es muy importante y es en relación al tema del alumbrado. Además de los actores de sociedad y gobierno que estén contribuyendo a atender o no la problemática, habrá que analizar justamente aquellos elementos que nos puedan facilitar ese mapeo del gasto. ¿Se entiende esta parte? Me gustaría que alguien diera un ejemplo, porque este creo que es fundamental y es más o menos el tema del alumbrado, aunque creo que no acabamos de afinarlo. Alguien que nos diga. Ya tenemos el problema aquí clarísimo, ¿no? Algo más, pudiéramos apuntar incluso que ya identificamos grupos vecinales que están atendiendo esto y además identificamos que hay una agencia gubernamental que identificó el problema y ya está trazando un plan de atención a tal problemática. Pero, ¿qué elementos, qué circunstancias ven ustedes que pueden justamente facilitar o complicar la atención de la problemática? ¿Alguien? Tenemos la participación de los vecinos que se están organizando. También tenemos una agenda gubernamental. Ya tenemos ciertos elementos con los que podemos contar, pero algo que dificultaría mucho sería la falta de comunicación entre ambos, porque si no hay esa sinergia, no podríamos llegar al objetivo que pretendemos nosotros que es reducir ese índice delictivo, ¿no? Ok, exactamente lo que decía la compañera. Exactamente lo que no solo es el enfoque del alumbrado público, converge con la zona urbana en la que se encuentra la situación más recurrente, ¿no? En este caso, por ejemplo, a lo mejor esa colonia es muy complicada, porque a lo mejor ahí confluyen un montón de grupos delictivos, no sé, pensemos en una más complicada como Tepito, ¿no? A lo mejor ahí atender X problemáticas es un poco más complejo que en una comunidad más tranquila, no está en la Ciudad de México. Pero algo más, ¿a alguien se le ocurre uno más? ¿Nadie? A ver, supo… A ver, supo… A ver, supo… Gracias. 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 Ahora, hay una razón también por la que este ejercicio empezó a hacerse a nivel local. Dense cuenta de lo complicado que es apenas referirnos a una localidad, ya ni siquiera hablemos a un nivel macro. Ahora, imagínense, yo les pregunto, ¿qué harían ustedes para mejorar la seguridad pública con base en una metodología de follow the money en una ciudad como Reynosa, Tamaulipas? ¿Me explico? Desde luego no es lo mismo que hablar de la alcaldía Benito Juárez, ahí es donde empiezan los problemas. Muy bien, bueno, entonces el paso 4 es, como ya les había dicho hace un momento, es ponerlo en práctica. Ya tenemos un problema que es seguridad pública, ya tenemos un objetivo delimitado acorde a ese problema que es disminuir la incidencia de robo con violencia a transeúntes en un periodo determinado. Ya entendimos las características propias de nuestra localidad, que en este caso es la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, que le falta alumbrado, en su página de transparencia dice que hay recursos destinados para patrullas y sin embargo no las vemos, etcétera. Ahora, ok, a nosotros nos interesa rastrear el dinero utilizado para seguridad pública y entonces con base en ella hacer un ejercicio de esto para mejorarlo. qué es lo que tenemos que hacer, no sé por qué se ve la letra así, la verdad, pero bueno. Antes de hacer todo esto nos dieron muchos insumos de información, querían saber quién comete el delito, a quiénes se les comete el delito, a qué horas, qué fechas, si hay casos particulares que propicien que la tasa suba o que baje, como el alumbrado y demás. Muy bien, esas necesidades de información que ya detectamos es uno de los caminos necesarios para implementar una metodología como esta. Alguien podría dar un ejemplo, es que ok, ya detecté que eso lo necesito, ahora qué hago, tengo que buscarlo, ¿cómo empiezo? Caregua ya les dio un muy buen ejemplo, cómo a ver, aquí de este lado no han participado, bueno, usted sí, pero les diga, ¿qué se les ocurre? ¿qué hay que hacer para buscar esa información que necesito para alcanzar mi objetivo? Podemos entrar al presupuesto fiscal de cada municipio, bueno, en mi caso de mi municipio, sobre ese rubro, ¿cuánto fue la cantidad que se le asignó para esa actividad? Y ahí podría desglosar, si es para informes, si es para seguridad, si es para patrullas, todo. Ahora imaginen que al buscar esa información se dan cuenta que hay presupuesto ejercido para compra de patrullas y sin embargo ustedes caminan y hay dos patrullas. Una metodología como esta lo que propone es justamente formar grupos focalizados de trabajo que puedan atender todas las vertientes de ese objetivo, porque es necesario saber si hay alumbrado público, si hay patrullas, en dónde es la mayor incidencia, sobre qué calles. No hay quien pueda cubrir todo eso al mismo tiempo, no hay a quien le dé la capacidad técnica ni financiera para hacerlo. Por eso es que es necesario desde un ejercicio colaborativo llevar a cabo grupos focalizados que permitan llevar a cabo actividades específicas para alcanzar el objetivo inicialmente planteado. Ahora, vamos a suponer que ustedes son parte de un comité vecinal, que están organizados, que tienen ya dos, tres casos cercanos a ustedes, que los asaltaron en la noche, que les dieron un cristalazo, que de repente sintieron, en fin. ¿Cuál sería la acción focalizada a hacer? Y asumiendo que ya tienen detectadas necesidades de información que deben cubrir para a partir de ello hacer un ejercicio de follow the money. ¿Cuál sería el caso práctico para ustedes? Si ya se cuenta con un comité vecinal, quizás, y no hay alumbrado como se pretenda, poner focos o faros fuera de cada una de las casas o irlas salteando. La otra, que se pongan, no sé, lo que ha sucedido, alarmas que vienen siendo controladas con una persona, o ya con esto de las redes sociales, un WhatsApp, crearlo en un grupo y no sé si sucede alguna situación, poner la alerta en el WhatsApp y ya si es posible, pues salieran los demás vecinos. ¿Qué otra se me ocurre? Generar entre ellos mismos la cultura de autoprotección. ¿A qué me refiero? A que también ellos, o sea, se genera la conciencia en las personas de que tienen que saber cierta defensa personal o tienen que saber qué cuidados tomar cuando van en la calle, no sé, cosas así, ¿no? Se me ocurre. A ver, esas serían muy buenas acciones de cuidado y vecinal. Exacto, también. Pero, ¿y cómo en conjunto monitoreando recursos públicos podríamos mejorar la seguridad pública? ¿Me explico? Porque, pues metiéndonos a la página de la Secretaría de Seguridad, no creo que ayude, digo, tomando cursos entre nosotros, probablemente no mejore la transparencia de los recursos utilizados para la compra de patrullas. Aquí en la Ciudad de México hay un sistema que se llama C5, que son de cámaras. En todas las colonias hay cámaras, entonces también dar seguimiento, ¿cuántas están? ¿Cuántas fue la inversión? ¿Cuántas están funcionando? ¿Cuántas están monitoreando? ¿Qué están reportando? ¿Qué tipo de incidentes están reportando? Etcétera. La idea de este paso es, una vez definido el objetivo específico en dónde lo queremos hacer, que identifiquemos buenas o no mejores prácticas de la sociedad civil desde el gobierno, obstáculos o cosas que nos facilitarían, ya lo decíamos, pero en este caso la idea es, una vez definido el objetivo, darnos a la tarea justamente de ver si podemos seguir el gasto. Aquí lo decían, hay que revisar presupuestos públicos, hay que ver cómo funcionan los presupuestos para empezar. No todos tenemos por qué saber cómo funcionan. Entonces habrá que documentarse, cómo llegan los dineros, cómo se dice que llegan los dineros, ¿hay reglas de operación o no? ¿Cuáles son las reglas de operación? ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Cuál es el objetivo del programa? En este caso para la compra de patrullas, para la compra de cámaras. Entonces ya estamos buscando información relacionada con la problemática, pero más importante, con el objetivo que queremos resolver. Para resolver ese objetivo, ¿qué información necesitamos? Y es aquí la parte interesante, porque es en donde podemos encontrar, decía yo, vacíos de información. Si encontramos vacíos de información, ¿qué podemos hacer? Acudir con las autoridades, por ejemplo, acudir con el organismo garante de la transparencia, para conseguir justamente la información que necesitamos. En el caso, por ejemplo, de Chihuahua, ¿qué le dijo el municipio? ¿Sabes qué? Si tú te haces la plataforma, pues adelante, nada más di que la información la provee el municipio, pero entonces, no sé, ahorita me corregirás David, yo ahí supondría que la información sí estaba, muy mal sistematizada, muy escondida, pero ¿qué hizo Caregua? Uno la encontró, dos la sistematizó y tres la puso a disposición del público, de la sociedad, del municipio, en términos mucho más sencillos. Entonces aquí la parte medular es esa, ¿qué información encontramos? ¿qué falta? ¿qué podemos procesar nosotros desde la sociedad civil? ¿no? Desde Caregua, ¿qué podemos trabajar en conjunto con nuestras autoridades? ¿qué tendría que trabajar la autoridad para que yo tenga más información para trazar una ruta del gasto? ¿Sí me explico? Entonces, realmente este sería el paso en términos muy sencillos y también atención al tiempo, perdón la premura, pero digo, aquí lo interesante será que revisen la metodología a detalle y que la pongan a prueba. y ahora en un paso cinco que es... ¿no? 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 El paso 5 es ya presentarnos con la delegación y diciéndole la información que tenemos, lo que se está padeciendo del alumbrado y del robo y entonces hacer la propuesta o más bien, pues sí, hacer una propuesta en común sobre qué se va a hacer al respecto. Pues aquí nuestra compañera, ¿cómo te llamas? ¿Susan? Susana lo dijo muy bien. Una vez que identificamos todo lo anterior, los elementos que facilitan, lo que complican, nos asociamos, colaboramos, identificamos vacíos, generamos información, pues justamente es acercarnos con nuestras autoridades para trabajar o procesar la información que falta para que yo pueda justamente tener una claridad total de cómo se traza o cómo se gasta el recurso para X programa. Entonces sería básicamente eso. Gina, voy a pedirle que cierre con una idea general sobre el proceso. Les compartimos la ruta para que encuentren los documentos, quedamos a su disposición para cualquier pregunta que tuvieran o procedemos los que así lo deseen al conversatorio final que ya está por arrancar y seguimos dialogando. Solamente para ahondar en el último pasito, como recuerdan, les había dicho, era comunicarlo y socializarlo. David vino y no solo nos habló de los resultados que ha alcanzado Coregua a través del monitor, sino el proceso que siguieron para ello. Si ustedes documentan el proceso que siguen, lo más seguro es que puedan incentivar a alguien a hacer un ejercicio de este estilo. Y más importante, además de incentivarlo, es que ese alguien, si decide emprenderlo, puede encontrar áreas de oportunidad para mejorar la metodología y a su vez documentar y así se va haciendo un círculo virtuoso que esperamos en algún momento pueda suceder a partir de esto. Y solamente a manera de cierre, recuerden que todos estos procedimientos no implican una causalidad exacta. Es decir, si ustedes implementan una metodología de follow the money para mejorar la seguridad pública con el objetivo de reducir la incidencia de violencia, de robo con violencia a los transeúntes, al final del día puede que eso no suceda, a pesar de que ustedes implementen todo esto, solamente para tenerlo en cuenta. Estas metodologías son solamente herramientas que pueden propiciar espacios de oportunidad de mejora, no son herramientas causales, no significa que se implementa y entonces sucede. Exacto. Eso es lo que buscamos con herramientas como estas, para entonces tener espacios de combate a la corrupción, de mejora de la gestión pública y de transparencia de recursos públicos. Y salvo que alguno de ustedes tenga alguna inquietud, comentario y demás, les vamos a enseñar las herramientas del sitio. Ojalá todos la revisen, la lean, creo que el mejor de los casos será que la pongan a prueba, vaya y que en algún momento tengamos comunicación y que nos digan, ¿sabes qué sí me funcionó? ¿sabes qué no me funcionó? O ¿sabes qué? Como decía Gina, o sea, es perfectible, yo sugiero que hagamos esto. Entonces, la página del INAI, creo que no hay problema, www.inai.org.mx, en la parte superior hay una pestaña que se llama gobierno abierto, lo cual con independencia del proyecto Follow the Money, los invito a que la conozcan. Aquí hay un montón de proyectos y de cosas que hemos hecho desde 2015, en los estados, con la federación, ¿no? Pero en esta pestaña que dice proyectos, si se van hasta acá abajo, dice Follow the Money, ¿sí? Le van a dar clic y los va a mandar al micrositio o submicrositio de Follow the Money. Entonces, aquí tienen desde, ¿qué es Follow the Money? y ya lo dijimos, un ejercicio de transparencia proactiva que busca abrir información presupuestaria para buscar que los recursos públicos se ejerzan como se deben de ejercer, ¿sale? Posteriormente tienen una segunda sección en donde van a encontrar las mejores prácticas en lo local. Hoy vimos el caso de Zacatecas. Zacatecas generó un micrositio que le permitió a los Zacatecanos conocer más información o al menos conocer un poco más del proceso del préstamo que se había, del empréstito que se había generado en la entidad, ¿sale? Entonces, ahí tienen, por ejemplo, también el caso de Sonora, tienen el caso de Durango, tienen el caso de Veracruz, y bueno, ya está documentado, pero ya se los platicaba David, el caso Caregua. ¿Cuáles son nuestras expectativas del proyecto? En términos muy llanos, muy sencillos, ya lo dije. Así que aspiramos a que los recursos se gasten como se tienen que gastar. Así de sencillo. Parece muy ambicioso, pero bueno, en esa ruta estamos, y para eso hemos construido, creo que Caregua lo tiene clarísimo, nosotros queremos combatir claramente la corrupción, y ese tipo de esfuerzos los que va a permitir tal vez que en el mediano o largo plazo veamos resultados. Y el último sección, y es lo que hemos venido comandados de inicio, cómo puedo implementar un ejercicio, cuál es la metodología. Aquí tienen dos documentos, que por favor, visítenlos, revísenlos, y ojalá puedan documentar alguna experiencia a partir de ellos. El primero, lo tienen aquí a su izquierda, nos habla justamente de nuestra experiencia en el marco del proyecto con sociedad civil. Cómo desde la sociedad civil se pueden detonar procesos de apertura de información siguiendo estos pasos. Y por otro lado, también tenemos cómo desde las autoridades podemos fomentar justamente la apertura de información que nos permita o que permita que la sociedad conozca cómo se gastan los dineros. Entonces les dan clic, las pueden descargar, son documentos muy amigables, tratamos de manejar un lenguaje muy ciudadano, hay una historia de un funcionario público hipotético que hace mucho más amigable el documento, ahí están los pasos, vaya, no son muy extensos. Entonces, con eso nosotros cerraríamos, ya saben cómo llegar. Pues no sé si tengan algún comentario final, o si nuestros colegas quieran cerrar con algo, pero… ¿Tiene formato accesible? Me parece que justamente cuidamos eso, pero si no, estamos en ese proceso, los acabamos de cargar. Entonces, cualquier detalle, por favor, háganoslo saber. Estamos también en proceso de traducirlos al inglés para llegar a públicos más amplios, pero vaya, mi correo electrónico, ricardo.valencia.org.mx, cualquier duda, inquietud sobre los documentos, estamos a sus órdenes, y si no, pues lo cerraríamos, ¿no? Muchas gracias a GESOC, a Global, y estamos a su disposición, ¿no? Yo cerraría con eso. Muchas gracias.